Estamos muy contentos con estas jornadas, hace muchos años que se realizaron aquí en la facultad y bueno, después por determinados motivos se discontinuó la realización, así que estamos retomando esta valiosa actividad para nuestros docentes, nuestros graduados y también nuestros estudiantes. ¿Qué temáticas se van a estar abordando en esta jornada, en este encuentro? Bien, son específicamente jornadas tributarias, entonces todo va a ser referencia a lo que es la parte de normativa y legislación fiscal vigente en nuestro país, todas las actualizaciones referidas a esa temática. La persona nos decía que hace muchos años ya se viene desarrollando, es la número 20, bueno, ¿cómo ha ido creciendo este encuentro? ¿Cuál es la importancia de mantener este tipo de espacios? Bueno, nosotros desde la dirección de graduados propendemos justamente a contribuir a la formación y a la actualización de nuestros graduados y también brindarles la posibilidad a nuestros estudiantes avanzados a que sigan formándose, más allá de lo que reciben en la formación propia de las cátedras, que puedan tener justamente estos espacios y estar en contacto con profesionales idóneos justamente del tema, profesionales que escriben, a lo mejor los estudiantes estudian con los libros de quienes hoy van a estar disertando. Entonces nos parece realmente importante estas jornadas, retomarlas, y bueno, y este caso en particular, este año, lamentablemente son en memoria por nuestro docente secretario técnico, que fue nuestro secretario técnico, el contador Norberto Porzal de Peralta, quien iba a coordinar justamente estas jornadas. Así que también son para nosotros muy emotivas, tienen una significación más allá de la temática. Incluso está presente la familia. Exactamente, van a estar, están presentes ya sus hijas, sus familiares, sus amigos que lo han acompañado y obviamente todos sus compañeros de la facultad, que bueno, extrañamos su presencia y que nos ha impactado justamente, lamentablemente, su partida. Así que, bueno, tiene también esa emotividad justamente las jornadas tributarias nacionales. Gracias. 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 Gracias.